¡Suscríbete al canal! Porque se dan cuenta de que lo que digo es la verdad Y después, también los mails de los pelotudos y pendejos chupatijas Que se sintieron tocados con mi video Y no encontraron mejor cosa que venir a bardear y amenazar La verdad, me intimidó tanto lo que dijeron y me dio tanto miedo Que podría, no sé, cosas como Gorda, chota, negra, tenía gata, la concha de tu madre Puedes salir, pelotuda, la concha de mi gata Justo ahora viene acá Salí, salí, pelotuda, la concha de tu abuela en tanga Bueno, les decía La puta madre que te parió Les decía La verdad, me intimidó tanto las cosas que me dijeron Como gorda, chota, negra, teñida Pendeja, pelotuda, envidiosa Que podría imprimir uno por uno los mails que me mandaron Y pasármelos por el culo Bueno, a lo que voy Quería aclararles que Yo no cerré mi canal de YouTube Sino que el video me lo denunciaron por agresivo Y me lo borraron O sea, yo cerré mi cuenta de YouTube Después de que me borraron el video Porque la verdad que me parecía Que no tenía ningún sentido tenerla Si el video no estaba Quería aclarar eso Porque varios dijeron que era una cabona Que me daba miedo las cosas que me decían Y todo eso Y la verdad que yo digo Que si a mí me viene a apurar Algún guachiputo por la calle Gata, la reconcha de tu tía en tanga Si me viene a apurar algún guachiturro por la calle Lo primero que haría Es escupirles un buen garzo en el ojo Así que bueno gente Quería decirles eso Y para que sepan Yo con mis videos voy a seguir Si no les gusta mi manera de hablar Váyanse a la concha de su madre Nos vemos en el próximo Chau